¿Por qué subo noticias del juego de Tales of? Y aquí os voy a dar una respuesta Primero, Tales of Sinfonía es mi juego favorito, si no el que más, el segundo o tercero Pero está ahí, ¿vale? Segundo, los juegos de Tales of son grandes juegos, para mí son obras de arte Y yo lo preferiría un juego de Tales of antes que un Call of Duty, sinceramente Y bueno, y con la disputa de esta de que es mi juego favorito o no Cualquiera puede tener un juego favorito, pero tiene que ser un juego que no sea una patata o repetitivo Porque si tú me dijeras, mi juego favorito es Call of Duty, yo te mataría Y aquí un ejemplo Hemos tomado, prestado un jugador usual de Playstation 3 y Xbox 360 Y le vamos a preguntar, ¿cuál es su juego favorito? Señor, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito es Call of Duty, señor Respuesta incorrecta Bye, bye No, 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 no ¡Gracias!